Algunos días irás, algunos días iré Algunos días irás, algunos días irás Algunos días irás, algunos días irás Y yo virtudes tendré Un día me olvidarás Un día te olvidaré Y nunca, nunca será Lo que alguna vez fue Un día te olvidaré 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 De lo que alguna vez fue Ahora te olvidarás Ahora te olvidaré Y nunca más volverás De lo que alguna vez fue No te olvidaré Y nunca más «Otien que nadie» Y nunca más «Otien que nadie» No te olvidaré ¡Traece la peor! En el campo de la peor Y no le impregnó Gracias por ver el video